Música Ministro Interior Francisco Guterres Ateten tiene hoy en 6 recluta policía FON o de trocafale membro policía si la never reforma ONA no debe la reforza servicio penitilinean y reterreno 2024 está preparación para todo el reclutamiento no debe la reforma no debe la reforza diplomas legales para que no debe la reforza y la policía para que no debe la reforza para que no debe la reforza para que no debe la reforza antes de que membro policía no debe la reforma ONA HEMUTUK Atos Ida 50 Resinualu baseia por Estatuto Pesual Peniteli Ley Número 1.0 Resincia para Rijon Rua Ruanuluresin Rua Artigo Atos Ida Ruanuluresin OALUHATETEN Membro policía nebetama para reforma atinziona idade Nenulu Emerenciana Martins Tito Silva ZMN Nenulu Atos Ida Ruanuluresin Rua D